qué tal amigos les habla su amigo coleccionista ra coins en este día domingo vamos a hacer el sorteo en agradecimiento a los 5000 suscriptores del canal como ven amigos a todos ustedes se les dio un número para poder participar a los que comentaron en el vídeo anterior del sorteo así que amigos pues en este domingo vamos a hacer el sorteo para ustedes y aquí están los premios amigos que les había mencionado en el vídeo anterior del sorteo como ven amigos se trata de el billete de mil intis el premio número 5 del perú en una condición sin circular y también un billete de un dólar como el premio número 4 tenemos un billete de 20 sucres del ecuador también con un billete de un dólar y como el premio número 3 tenemos un billete de honduras en una condición sin circular de 5 lempiras y también con un billete de un dólar así que amigos estos son los premios del tercero cuarto y quinto lugar en el número 2 o el premio número 2 tenemos una hermosa moneda kennedy proof en una condición o término espejo del año 1987 casa de moneda de san francisco como pueden observar amigos una pieza muy hermosa para coleccionar y esta moneda se va a ir como el premio número 2 para los suscriptores del canal como ven amigos tenemos también esta moneda certificada por ngc en una condición espectacular de prove 69 ultra camión y este premio se va a ir como el premio número 1 esta esta moneda es del año 2012 el yunque puerto rico certificada repito por ngc y en una condición casi casi perfecta así que amigos esta pieza se va a ir como el premio número 5 ahí está miren 90 por ciento plata en una condición espectacular así que estos son los premios para mis suscriptores del canal también amigos si alguna persona se la gana se gana las monedas y está en un país donde no se pueden enviar pues se le va a enviar el costo de la pieza ya que amigos ya se me han perdido varias varios paquetes a lugares donde no se pueden enviar este tipo de monedas así que espero que no no haya ningún problema la persona que se gane estos premios y en los billetes no hay ningún problema se pueden enviar para todas partes así que amigos si se los gana alguna persona de un país donde si se pueden enviar pues con mucho gusto le enviaremos su premio así que amigos una vez dicho esto vamos a hacer el sorteo como ven amigos vamos a utilizar una aplicación y aquí la tenemos esta aplicación nos va a dar un número random y pues vamos a ver vamos a poner en él el mínimo de participantes 1 y el máximo de participantes 74 como ven amigos ahí tenemos él ahí tenemos el máximo 74 y el mínimo 1 así que vamos a comenzar el primer número que sale no gana el segundo número que sale no gana y el tercer número que sale es el ganador de el billete o el premio número 5 de el billete de mil intis del perú y del billete de un dólar y así nos vamos a ir sucesivamente hasta llegar al premio número 1 repito el que sale primero ahora no gana el segundo no gana y el tercero es el tercer número de el premio número 5 así que suerte para todos y comenzamos vamos a ver el 21 no gana 17 no gana y el ganador del premio número 5 es el número 8 el número 8 es el ganador del billete de el perú en una condición sin circular y pues lo vamos a apartar por acá así que comenzamos de nuevo con el premio número 4 ponemos en 0 y ponemos en 0 ok ahí está en 0 mínimo de 1 y máximo de 74 ahí está amigos vamos por el premio número 4 el premio número 4 consiste en los 20 sucres de el ecuador sin circular y de un billete de un dólar así que vamos a ver quién se lleva el premio número 4 suerte para todos y el primero no gana segundo no gana el tercer número es el ganador así que comenzamos amigos y vamos a ver 51 no gana 59 no gana y el ganador del premio número 4 o de los 20 sucres de el ecuador en una condición sin circular muy bonitos es el número 49 el número 49 es el ganador de este hermoso billete y también de el billete de un dólar así que amigos lo ponemos por este lado y de nuevo ponemos en 0 para ir por el tercer lugar y ponemos en 0 ahí está a ver 0 ahí está en 0 ponemos un mínimo de 1 y máximo de 74 así que amigos ahí tenemos entonces repetimos o repito el que sale primero no gana el que sale segundo no gana y el tercero es el ganador de el billete de 5 lempiras de honduras en una condición sin circular y también de el billete de un dólar así que mucha suerte para todos y vamos a ver vamos a ver el 39 no gana el 39 no gana 13 no gana y el ganador de el billete de 5 lempiras es el número 69 el número 69 es el ganador de el billete de 5 lempiras así que amigos vamos a ponerlo en ceros y vamos a ir por el premio número 2 lo ponemos lo ponemos en 0 ahí está y vamos a ponerle como mínimo 1 y como máximo 74 ahí lo tenemos amigos aquí está la pieza que es el premio número 2 y es una moneda en una condición proof o término espejo de kennedy o kennedy half dollar a ver quién se la lleva amigos así que vamos a ver así que vamos a ver y el número 33 no ganó 35 no ganó y el ganador de la moneda de medio dólar en una condición proof del año 1987 casa de moneda de san francisco es el número 9 el número 9 es el ganador de esta hermosa moneda como ven amigos es una pieza muy hermosa en una condición proof o término espejo y se lo ganó el número 9 así que amigos ahí está mire una pieza interesantísima muy hermosa en una condición o en término espejo así que vamos a vamos ahora por el premio número 1 a ver quién se lleva la pieza certificada mucha suerte para todos amigos y vamos a ponerlo en 1 mínimo y máximo de 74 ahí está entonces amigos vamos con el premio número 1 así que suerte amigos y el número 1 no ganó 42 no ganó y el ganador de la moneda certificada es el número 56 el número 56 es el ganador de la moneda cuarto de dólar certificada así que amigos póngase en contacto a mi correo electrónico no dejen direcciones aquí en youtube sino que déjenmela en el correo electrónico como ven amigos esta pieza pues se la ganó el número 56 y aquí está mi correo como ven amigos lo pueden apuntar aquí está háganle pausa y me mandan un correo de su dirección los que ganaron a este correo así que gracias amigos por participar en este sorteo y pues aquí están los premios de el canal que se les dieron a todos ustedes así que comuníquense conmigo si en 24 horas no se comunican pues los premios se van a ir para un próximo sorteo así que amigos una vez subido el vídeo se tienen que comunicar en un lapso de 24 horas y nos vemos en un próximo vídeo saludos amigos hasta la próxima gracias